También las autodenominadas damas de blanco intentaron realizar manifestaciones contra revolucionarias aprovechando la atención mediática alrededor de la visita del Papa. Vesta, ¿cómo tú andas? Es Santana, aquí en Radio Mambí. Bien, Vesta, te invitamos para que me des tu opinión sobre la carta que le hayan enviado al Papa. Nosotros le estamos pidiendo al Papa, a su santidad, Juan Pablo Benedicto XVI, que cuando llegara a Cuba se reuniera con las damas de blanco. Realmente la carta que se le ha enviado a su santidad, yo el contenido como tal no lo sé.